La llegada de luz del sol a la pantalla chica fue una casualidad. En la casa de uno de sus amigos se grababa Francisco, el matemático, y los productores la vieron y le propusieron que hiciera un casting. Ese día fui con mi hermana y un grupo de amigas. Nos arreglamos y llegamos puntuales. La sorpresa ocurrió cuando la única que obtuvo un papel fui yo. Dice, desde ese momento no ha parado. Luego de su ingreso a esa serie, siguieron padres a hijos. Decisiones, Floricienta, Pocholo, mujeres asesinas y la quiero a morir.